Pero no sé contestarme lo que hacemos en la vida Luego de nada nos vale, todo es una mentira Todo se lo lleva el aire y hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme, Jeroz Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Si vas a morir de vieja Aún te quedan muchos años Porque no afro Oro Que la ley de 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 la ley. Gracias por ver el video.